Ya estamos en comunicación con Maximiliano Pérez Díezens, que es el Secretario de Seguridad Vidal y Movilidad Urbana de la Ciudad de Paraná. Muchas gracias por esta comunicación. ¿Cuál es la información que está manejando el municipio en torno a este conflicto por el transporte urbano de pasajeros? Muy buenas noches. Bueno, como primera cuestión, como lo ha sostenido el Intendente en el día de hoy, nosotros consideramos que la medida adoptada por los trabajadores, por la UTA, la sección al Paraná, es completamente incomprensible e inaceptable. Haber tomado este tipo de medida a las 13 horas del día de hoy, habiendo más de 30.000 pasajeros trasladados a la ciudad y teniendo que buscarse un medio alternativo al transporte público para poder dirigirse nuevamente hacia sus hogares o dirigirse hacia sus lugares de trabajo, por tanto entendemos que la medida no tiene ningún tipo de comprensión y hacemos responsable de esta cuestión, tanto a la UTA, a la sección al Paraná, por haber tomado esta medida intempestiva que no ha sido comunicada y también a la empresa por mantener este tipo de conflicto y que está obligada a prestar el servicio de manera ininterrumpida por ser un servicio público, esto es en el marco de la concesión propiamente dicha y de la ley de prestación de servicios públicos. Entonces entendemos que ha sido una medida completamente desproporcionada, no ha sido entendida, hay una falta de sentido común y de sensibilidad social en el entendimiento de este tipo de medidas por los argumentos que acabo de pasar. Teniendo en cuenta que es un transporte público de pasajeros que es concesionado a una empresa, el municipio qué acciones va a tomar, porque directamente la relación que existe es entre el municipio y buses Paraná, en todo caso. En ese sentido, ¿qué medidas van a tomar para tratar de solucionar este conflicto? Nosotros de manera inmediata intimamos ya de forma fehaciente a la empresa a que vuelva a prestar los servicios. Si bien es cierto que hay una demora de los subsidios provinciales que no se han abonado en el mes de enero y tampoco en el mes de febrero, los trabajadores a la fecha han cobrado el 50% de sus salarios y ya está el decreto del gobernador, el decreto 125 barra 22, digamos, que se ha acercado hace unos días, el cual establece el pago efectivo de estos subsidios que se van a estar abonando el día de mañana. Por eso entendemos que es una medida completamente incompleta. Le consulto solo para entender, porque recién escuchábamos a la gente de UTA que venían dialogando. ¿Esta información de la llegada de este dinero era lo que ya UTA conocía o se está conociendo en este momento? No, 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 era algo de lo que están todos perfectamente. Tanto yo no solo hago responsable de esta medida a la UTA que ha tomado, entiendo que tiene que defender sus intereses, sino que también lo hago responsable a la empresa. Los dos saben y sabían con precisión que los subsidios provinciales iban a estar abonando en el día de mañana, ya todos lo tenían notificado, el día viernes, respecto de los subsidios nacionales, que es otro aporte, digamos, como para hacer un paréntesis, el sistema de transportes públicos es subsidiado tanto por el subsidio provincial como por el subsidio nacional. Son dos aportes que se pagan de manera independiente. Este aporte provincial que tiene que ser, que se va a pagar en el día de mañana, y esperemos que sea el levantamiento y el destrabe de todo este conflicto para que se le pague el 50% restante, la gente de tanto de UTA como de la empresa tenían conocimiento fehaciente de que esto se iba a estar pagando en el día de mañana. Lo saben desde el día, lo saben desde la semana pasada, a esa información la tienen, por tanto, por eso yo digo que es inaceptable, y así lo sostiene el intendente también, intempestiva y legítima esta medida. Porque sabemos que si en el día de mañana se van a estar abonando los subsidios, tanto los empresarios pueden adelantar ese monto para evitar este tipo de conflictos, y también un entendimiento por parte de la diligencia de los trabajadores para entender esta cuestión y tener un poco de seguridad social para evitar este tipo de medidas que sabemos que lo que genera es confianza en el usuario, desprestigio en el sistema. Le quiero preguntar algo para ir finalizando y poder comprender la dinámica, porque acaban de decir los choferes que es por tiempo indeterminado, hasta que no tengan depositado en sus cuentas el dinero, no van a volver a trabajar, y estamos hablando de miles de usuarios que están sin el servicio. Ustedes anuncian que hay una intimación a las empresas, ¿eso qué implica? ¿Que van a prestar el servicio o habrá que esperar a que esté depositado y que esté acreditado finalmente el salario de los choferes? Nosotros no hemos tenido confirmación ni contestación alguna por parte de la empresa. Entendemos que cuando reciban el subsidio estarán en el día de mañana estarán depositando a los trabajadores y el servicio se va a retomar de manera inmediata. Bien. No obstante, no se descarta ningún tipo de otra acción ni civil ni penal y en el marco de lo que es el marco regulatorio y la concesión que nosotros tenemos imponer las sanciones propias que establece el marco regulatorio. Las multas propiamente dichas. Le agradecemos toda la información. Ojalá que rápidamente se resuelva este conflicto porque estamos hablando de miles de usuarios que hoy directamente no tienen servicio y que además de manera interpretiva también se ha dado todo esto pasada la hora 13. Muchas gracias por esta comunicación. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, todo indicaría que probablemente...